¿Por qué los gatos arañan muebles y cómo evitarlo? Esto dice la ciencia. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro interesará a todos los amantes de los gatos. ¿Por qué nuestros adorables felinos arañan los muebles y cómo podemos evitarlo? Basándonos en estudios científicos, descubriremos las razones detrás de este comportamiento y aprenderemos algunas estrategias efectivas para mantener nuestros muebles a salvo. Así que, quédense con nosotros durante los próximos minutos para obtener toda la información. ¿Por qué los gatos arañan muebles? Marcaje territorial. Primero, hablemos de la razón principal, el marcaje territorial. Los gatos tienen glándulas en las patas que liberan feromonas al arañar superficies. Estas feromonas son señales químicas que los gatos usan para marcar su territorio. Es una forma de decir este es mi espacio a otros gatos y animales. Es un comportamiento completamente natural y esencial para su bienestar emocional. Cuidado de las garras. Además, arañar ayuda a los gatos a mantener sus garras en buen estado. Las garras de los gatos crecen continuamente y, al arañar, eliminan las capas externas desgastadas, manteniéndolas afiladas y saludables. Imagina no poder cortarte las uñas nunca, arañar cumple esta función para ellos. Alivio del estrés. Otra razón es el alivio del estrés. Arañar es una forma de liberar tensiones y ansiedad. Los gatos pueden sentirse estresados por varias razones, cambios en el hogar, la presencia de extraños o incluso la falta de estimulación. Arañar les proporciona una salida para liberar esa energía acumulada. Ejercicio y estiramiento. Por último, pero no menos importante, arañar es una forma de ejercicio y estiramiento. Al arañar, los gatos estiran sus músculos y articulaciones, lo que es crucial para su salud física. Es como cuando nosotros nos estiramos después de estar sentados mucho tiempo. Factores que influyen en el comportamiento de arañar. Presencia de niños y juegos. La presencia de niños pequeños puede influir en el comportamiento de arañar. Los gatos pueden sentirse estresados por la actividad y el ruido que generan los niños. Además, durante los juegos intensos, es más probable que los gatos arañen como una respuesta natural a la excitación. Niveles de actividad. El nivel de actividad de un gato también puede afectar cuanto araña. Los gatos que no tienen suficiente estimulación o que se sienten aburridos tienden a arañar más. Es una forma de liberar energía y mantenerse ocupados. ¿Cómo evitar que los gatos arañen los muebles? Proporcionar rascadores. Una de las formas más efectivas de evitar que los gatos arañen los muebles es proporcionarles rascadores adecuados. Los rascadores vienen en diferentes formas y tamaños, verticales, horizontales y hasta en forma de postes o árboles para gatos. Coloca estos rascadores en lugares estratégicos donde tu gato suele arañar. Asegúrate de que sean lo suficientemente altos para que tu gato pueda estirarse por completo. Feromonas sintéticas. El uso de feromonas sintéticas también puede ser muy útil. Productos como Feliway imitan las feromonas faciales de los gatos, lo que puede ayudar a reducir el deseo de arañar para marcar territorio. Simplemente rocía el producto en las áreas problemáticas y en los rascadores para animar a tu gato a usar estos últimos. Protección de muebles. Proteger los muebles con fundas especiales o cintas adhesivas de doble cara puede ser una buena estrategia. Las cintas adhesivas crean una textura que los gatos no disfrutan, desalentándolos a arañar esas superficies. También puedes usar protectores de muebles transparentes que no alteren la estética de tu hogar. Juego y ejercicio. Mantener a tu gato activo y entretenido es crucial. Juguetes interactivos, sesiones de juego diario y estructuras para trepar pueden ayudar a reducir el aburrimiento y el estrés. Los gatos que tienen suficientes oportunidades para jugar y ejercitarse tienden a arañar menos los muebles. Conclusión. En resumen, comprender las razones detrás del comportamiento de arañar de los gatos y tomar medidas preventivas adecuadas puede proteger tus muebles y mantener a tu gato feliz y saludable. Proporciona rascadores, usa feromonas sintéticas, protege tus muebles y asegúrate de que tu gato tenga suficiente estimulación y ejercicio. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre el cuidado de tus mascotas. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.